Estamos en la localidad de origen, acompañado del delegado municipal y los trabajadores municipales que nos están acompañando en esta visita. Justo acá, en este momento, estamos en arreglo del camino Membrillar, son 8 kilómetros que conectan a la localidad. Y este arreglo de camino se está haciendo con un tractor y una niveladora de arrastre. Se está haciendo un muy buen trabajo con un abodeamiento del camino. Y bueno, el mantenimiento de estos caminos, que son caminos importantes para la accesibilidad de la localidad, pero también desde el punto de vista productivo, para sacar la producción, es muy importante para todos los vecinos. Así que estuvimos, estamos viendo esto, también estuvimos trabajando en el tema sanitario. Oígen es una localidad que ha tenido a la fecha 63 casos activos solamente. Ha tenido que lamentar un fallecido y bueno, hoy tiene tres casos activos solamente. Y han hecho un muy buen trabajo, se ha tomado conciencia, se cuidan entre todos y sabemos que todavía falta mucho más. Estuvimos hablando del tema de la vacunación antigripal. El municipio trae la vacunación a la localidad y es acá donde se tienen que vacunar los vecinos. Y volvemos a reiterar el pedido al gobierno provincial para que para el COVID se pueda vacunar en la localidad. Es decir, queremos que nuestros vecinos de origen tengan las mismas posibilidades que cualquier otro bonaerense de poder vacunarse en el lugar donde viven. Así que, bueno, trabajando, estuvimos viendo también la puesta en marcha de una moto niveladora que habíamos traído, donde se hizo el motor a nuevo y una pala con retroexcavadora que también se puso en funcionamiento. Es decir, estamos por un lado haciendo lo sanitario, es decir, haciendo lo que tenemos que hacer verdaderamente para cuidar a nuestros vecinos sin dejar de trabajar en las otras áreas como es en el caso de servicios públicos que es muy importante para el mantenimiento de la localidad. Para mí es un orgullo recibir la visita del intendente y que conozca de primera mano en el territorio cómo estamos trabajando. Así que hemos mantenido una reunión con el intendente donde le hemos mostrado las distintas situaciones que tenemos, las inquietudes de los vecinos. Vamos a seguir con el cordón cuneta, con la sobra de cordón cuneta, tenemos la piedra en la localidad ya para hacer el bacheo de las distintas calles y también estamos haciendo el arreglo del motor de la motoniveladora. No obstante eso, nos encontramos en el lugar de un arreglo de camino que lo estamos haciendo con la Champion de Arrastre, que es una maquinaria municipal y con empleados municipales. Así que, bueno, para mí es una tranquilidad que nuestro intendente nos visite, vea cómo estamos trabajando y por supuesto nuestro intendente nos da esa tranquilidad de que podamos seguir trabajando en equipo y seguir solucionando los problemas que para eso estamos nosotros, para tratar de solucionar los problemas a la gente. Gracias. 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 Gracias.